Hola, nos acercamos a Halloween y he pensado compartir con vosotros un tutorial para hacer un pequeño fantasma. Empezamos como siempre con nuestra lana guardada para hacer objetos en tres dimensiones. Primero voy a formar el cuerpo de lo que va a ser mi fantasma. Lo hace en tres dimensiones pero igual un poco aplanado para poder igual colgarlo, por ejemplo. Voy a utilizar mi herramienta multiaguja. Y le voy a dar una forma aquí como si estuviera volando. Con esta aguja voy a definir un poco más la forma de mi fantasma. Aquí voy a darle un poco de movimiento. Para darle movimiento aprovecho un momento en que la lana no está todavía muy afiltrada y con la mano voy formando las curvas que quiero que vaya tomando la lana. Pincho un poco, después quiero que de una pequeña olita hacia el otro lado para acentuar este movimiento. Bueno, puedo decidir aquí si quiero que sea más denso o más esponjoso, ya que es algo que voy a colgar. Me interesa, y que es un fantasma, por favor. Me interesa que tenga un poco de esponjosidad, así que lo voy a dejar así de momento. Voy a separar dos cantidades de lana más o menos igual. Voy a pinchar directamente donde quiero los ojos. Aquí voy enredando la lana alrededor de mi aguja y voy pinchando hacia adentro. Si pincho siempre en el mismo sitio, mi ojo se va a quedar cada vez más pequeño. Porque la lana se va a meter dentro de la forma de mi fantasma, la fibra va a entrar y se va a reducir el tamaño. Pero cuando empiece ya a pinchar a los lados, ya voy definiendo el tamaño de mi ojo. Vamos a hacer una boquita. Como es un fantasma, supongo que está haciendo... Vamos a hacer una boca redonda. Y aquí está nuestro pequeño fantasma. Puede quedarse así y colgar como decoración, pero también puede ser una base para crear algo más, un poco más elaborado. Entonces, vamos a acompañar este grito con gesto amenazante. Voy a enrollar un poco más de lana. Voy a formar como un triangulito que voy aquí a unir. Y le voy a dar forma. Uno bien también detrás. Como veis, eso es un proceso muy intuitivo. Voy formando un poco lo que serían las dobleces de la sábana. Y de la misma manera le voy a hacer otra alita. Una vez que está unida mi segunda ala, empiezo a darle forma. Y aquí está mi pequeño fantasma. Y aquí está mi pequeño fantasma. Y aquí está mi pequeño fantasma. Y aquí está mi pequeño fantasma.